¿Cuál es el recuerdo de Tabacalera? Mi recuerdo de Tabacalera, promoción del arte de la exposición que hicimos Iges y yo, fue un recuerdo y es un recuerdo extraordinario. Es un espacio maravilloso que incita a la creación y aparte de todas las obras que nosotros presentamos en torno al tema de media mutaciones que se habían hecho desde principios de los años 90, el gran placer que tuvimos fue el producir obra allí mismo, partiendo de ese espacio, recorriéndolo y empapándonos con él. Y en cuanto al recuerdo que tengo, que tenemos Concha y yo realmente, de nuestro paso en 2015 por el espacio de Tabacalera, promoción del arte, pues qué decir en esa exposición que se llamó Media Mutaciones, hay una página, mediamutaciones.com, que resume y que aporta un montón de materiales de lo que hicimos, pues un recuerdo extraordinario y sobre todo de la energía magnífica de ese espacio y de las capacidades que nos aportó para mostrar nuestras instalaciones y para que se colocaran en ellas conviviendo con ese espacio como una segunda piel. Que pronto volvamos a los espacios de Tabacalera a disfrutar del arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!